A primera hora de este jueves 22 de agosto se reportaba la caída de la estructura metálica ubicada para soportar vallas publicitarias en la avenida Cuxibamba, en principio sin afectaciones. Al momento de llegar cerca, oiga, como la calzada estaba negra de lo que estaba yo viendo, ya pisé el freno y me fui encima de ese espacio publicitario, ya y causando daños materiales a mis carritos. Es el relato de don Juan Soto, socio de la cooperativa de taxis Loja Norte. Su unidad sufrió graves daños. Esa estructura aparentemente cayó por los fuertes vientos que se han presentado en las últimas horas. No había ninguna señal de nada, estaba ahí libremente, o sea, estaba caído eso. Entonces donde llego, si no le digo, ya a lo que frené, ya no avancé, pues a dominar el carro y me fui sobre la valla publicitaria. El vehículo ha ingresado a taller para ser reparado. El costo asentería a por lo menos 600 dólares. Como puede ir y revisar ahí donde está, esto está con unos pernos que, oiga, o sea, no son muy gruesos. Y ahí eso se cae, ya no está bien sostenido. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.